Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este sagrado momento de recogimiento, humildemente me inclino ante tu presencia, Señor, buscando el refugio reconfortante de tu amor eterno, para encontrar reposo en el abrazo de tu divina gracia. Te imploro, mi Dios, que me instruyas en el arte sublime de la oración. Que tu Espíritu Santo descienda sobre mí con su luz celestial y me conduzca hacia una comunión más profunda y cercana contigo. Tú que eres mi roca y mi salvación, solo en ti, Señor, haya mi alma la paz que tanto anhela y te agradezco profundamente porque tu presencia ilumina mi sendero, guiándome hacia la senda de la redención y la salvación eterna. Permíteme, en este momento de silencio y contemplación, escuchar tu voz susurrante en la brisa nocturna. Que tus palabras de amor y consuelo calmen las tormentas que agitan mi ser y me liberen de las cadenas del pasado que aún me atan. Revísteme, Señor, con los nobles atributos de tu divina naturaleza, bondad, misericordia, humildad, dulzura, comprensión, fraternidad, gozo y alegría, para que en cada uno de mis actos pueda reflejar tu amor y tu gracia a un mundo necesitado de esperanza y redención. Te suplico, aparta de mí las distracciones y clamores del mundo terrenal. Líbrame de las cicatrices del mal que aún persisten en mi corazón. Con tu mano sanadora y redentora, Señor, borra todo rostro de culpa y remordimiento y hazme experimentar el bálsamo sanador de tu perdón divino, para que, renovado por tu gracia restauradora, pueda caminar con peso firme y confiando en el sendero de tu voluntad. Permíteme, mi Dios de misericordia, comprender y seguir tu divina voluntad, confiando en que cada desafío y tribulación en mi vida son oportunidades para crecer en la fe y en la confianza de tu amor incondicionado. Señor, que cada día sea una nueva oportunidad para acercarme más a ti, para recibir tu amor y ser transformado por tu infinita misericordia. En medio de las pruebas y desafíos de la vida, sé que tú estás conmigo, sosteniéndome y fortaleciéndome con tu poder divino. Señor, te entrego todo mi ser, Señor, para que me sanes y prepares para las batallas que enfrentaré en el mañana incierto. Te agradezco por tu amor constante y las bendiciones que derramas sobre mí cada día, reconociendo que tu gracia y tu misericordia son mis sustentos inquebrantables. Dios de vida y de salud, te imploro que extiendas tu mano sanadora sobre mi cuerpo y restaures mi salud física y espiritual, para que ninguna dolencia o aflicción me aparte de tu presencia cuando más te necesiten. Aférrame a ti, Señor, para que pueda enfrentar cada desafío con valentía y determinación, confiando en que contigo a mi lado todo es posible, reconociendo tu amor incondicional. Me comprometo a vivir en alegría y gratitud, compartiendo tu amor con aquellos que aún no han abierto sus corazones a tu amor redentor. Amén. Se inclina ya mi frente, sellada hasta la oración. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste, con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que yo sin ti me perdería. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, dame tu bendición, que ya me voy a dormir. Con tus clavos me persino, con tu cruz me abrazaré. Con los dulces nombres de Jesús, María y José. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor. Dios te bendiga infinitamente. Bendecida noche para todos.